me tengo que ir adiós o hola como están soy su amigo eduardo garza y qué sorpresa encontrarlos aquí realmente no me imaginaba llevarme esta grata sorpresa de verlos sin embargo bueno ya que están aquí quiero aprovechar esta oportunidad no preparada para hacer una nueva transmisión de nuestro programa los personajes del ayer hoy para para platicarles un poco de quién es nuestro invitado podemos escuchar un poco de la música del programa de televisión en el que trabajaba escuchemos y pues bueno este amigo tiene unos tenis azules es un poco bipolar y sería interesante hacerle una entrevista quiero pedir un aplauso por favor que se escuche a nuestro amigo sin este mes de jimmy entró a las 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 chamacas gracias como estás bien nosotros aquí haciendo unas pruebas de enfoque no haya más carnal a ver no te muevas no te muevas porque no no te muevas oye para qué sirve esto espera no que haces no te muevas o sea guau o qué buena onda estar en la tele hola mami cómo estás qué gusto nos da verte sabrás bueno o se ve un poco mal espera espera un poco más un poco más un poco más deprisa me estoy impacientando pues no te impacientes niño no te impacientes no hay esto no pasaba en ventaneando compadre y chapoy espera ahí está y he logrado enfocarte qué gusto me da tenerte aquí si realmente es un honor nos gustaría otra vez se empieza a desenfocar qué pasa con estos camarógrafos de hoy en día pues no sé pero porque 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 tienes a tu chalana haciendo de camarógrafo ahí está listo ok sin te queremos hacer cinco pequeñas preguntas para nuestro espacio llamado los personajes del ayer hoy ya vas carnal dilo 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 está bien la primera pregunta que queremos hacerte es sabemos que has participado en cuatro temporadas de jimmy neutrón y quisiéramos saber en qué otros proyectos has participado después de haber terminado esta cuarta temporada de jimmy neutrón en el año 2006 que ha sido de tu carrera profesional bueno me he dedicado a varias cosas bueno pues desde tratar de incursionar en varias obras de teatro también en el circo a mí mi propio show este puse mi show de de cine ultra lores en contra de las máscaras del guanajuato guau como la chilindrina tienes tu propio circo bueno algo así pero realmente quebró la situación porque la economía tú sabes muy bien muy bien ok nuestra segunda pregunta eh oye hablando de de trabajo entonces no has trabajado en nada desde que saliste de jimmy neutrón no bueno sí 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 también he estado haciendo doblaje de voz doblaje de voz sí 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 me sale muy bien la vocecita de silvestre de silvestre el de los looney tunes a ver nos darías una muestra claro que sí a ver qué qué te puedo decir ah ya sé arañas saltarinas qué está pasando aquí qué bárbaro el manejo de la ese es igual admiro mucho tu trabajo muchas gracias bueno una segunda pregunta hemos leído en internet que bueno esta es una pregunta un poco personal no sé si pudiera hacerla si adelante tú diga no sé si pudiéramos pedirle al camarógrafo que te grabara de perfil como podrá notar en tus ojos tienes un pequeño desorden hormonal llamado tiroides tú sabes y bueno esto está haciendo que se te salgan los globos oculares estás en algún tratamiento como va tu tratamiento para que no exploten tus ojos ah bueno pues estoy tomando tomando algo de cortisona y bueno estoy en tratamiento y también me han propuesto hacerme una operación de cráneo para hacerlo más grande y que de esa forma mis ojos concuerden con el tamaño de mi cabeza claro qué buena idea cómo no se nos había ocurrido oye a ver ya que estamos aquí en confianza estamos en confianza verdad sí 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 dime dime tengo una duda cómo es esta supuesta amistad que existe todavía entre jimmy y carl cuéntanos ah ese par de joven es la televisión lo siento ese par de jejeje chicos extraños bueno no sé yo sólo puedo decir que cuando hacíamos las grabaciones de jimmy neutrón el niño genio pues ellos casualmente se desaparecían y los dos se iban a un solo remolque y bueno de repente ya no digas más el remolque empezaba a hacerse así y se oían extraños reacciones y cosas así sí 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 pero bueno la verdad es que no soy chismoso y quisiera decirles que es un canal para un público fama es un ambiente familiar por favor controla lo que dices oh lo siento pueden borrar eso no tal vez le pongamos un bip pero bueno está bien un traguau creo que un traguau creo que yo la regué bueno no importa oye sí has pensado en buscar ayuda psiquiátrica profesional para tratar tu ya bien conocida por todos bipolaridad qué a qué te refieres con eso un koloma estoy bien tranquilo que te pasa por favor a por qué espérame soy una pregunta a ver no contras tranquilo tranquilo te vas a portar bien y ve a la cámara Lo siento Ay, no sé qué me pasó Estoy bien, yo no tengo ningún problema Qué bueno, qué bueno ¡Pero oye esos comentarios! Está bien Pero a la vez me gusta que se preocupen por mí Sí, 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 los vamos a editar, no te preocupes Sí Bueno, y nuestra última pregunta que queremos hacerte Sí Es, bueno, todos hemos sabido que tú tienes un héroe al cual admiras Si sigues Le pediría a la audiencia que lo dijera Pero bueno, en este caso no lo podemos escuchar Tú sabes perfectamente de quién hablamos Sí De... ¡Ultralord! Lo traigo aquí en mi camiseta, miren, miren aquí en mi camiseta Sí, sí, tranquilo, tranquilo Bueno Es el más grande héroe de todos los tiempos Yo quisiera saber tu opinión personal con respecto a la tan corta fama que tuvo Ultralord ¿Qué? Escucha, todos sabemos que Ultralord comenzó su carrera profesional en las películas de Toy Story Haciendo el personaje de Sorg Ah, sí, pero ese personaje no le iba, claro que no Bueno, pues gracias a eso, él fue a hacer casting para Jimmy Neutron y se quedó con Ultralord Sí, el mejor personaje de todos los tiempos Sin embargo, la gente ya no lo recuerda como Ultralord La gente lo recuerda como Sorg Y le piden autógrafos y va a convenciones Y le piden audiógrafos y firma camisetas Y se toma fotografías como Sorg y no como Ultralord Esto, ¿tú qué piensas de la influencia de estas empresas masivas como Disney? Que se dedican a fomentar ciertos personajes y que no le dan el apoyo a otros ¿Qué opinas de que tu gran héroe sea recordado por otro personaje como Sorg y no como Ultralord? Eso me llena de mucha ira y enojo No puede ser, Ultralord es el mejor personaje que ha existido y nadie lo ha hecho mejor que él Y no puede ser que lo recuerden por un tonto personaje de Disney que la hizo de mal hora El tal Sorg ese Pero bueno, sabemos que así es la realidad No, no es la realidad, mira, aquí dice Ultralord, aquí en mi playera ¿Ves? ¿Ves? Ahí, ahí dice, ahí está Ultralord No dice Ultralord, pero está mi héroe de acción Está bien, ¿y por qué tienes las manitas así? ¿Quieres un abrazo o qué te pasa? No, lo que pasa es que hice muchas lagartijas y ya me quedé así Lo que pasa es que ahora estoy en un programa de... del ejército para ver si puedo entrar ahí Y bueno, que me curen mis males también ¿Cree que estabas en un programa de aeróbics? No Por televisión abierta Es que me quedé así, así de uno, dos, uno, dos Muy bien, Shin, ha sido un honor tenerte como nuestro segundo invitado en este canal Eduardo Gara, en esta sección llamada Los personajes del ayer, hoy Sí, seguro, bueno, pues muchas gracias por todo y gracias al canal Eduardo Gara Por permitirme este espacio para seguir haciendo pues un poco de publicidad Y a ver si alguien me contrata Muy bien, muy bien, pues entonces eso es todo Muchísimas gracias Shin y estamos en contacto Gracias Gracias por tu participación Estimados amigos, una vez más me quiero despedir de ustedes agradeciendo este espacio Y espero esta entrevista haya sido de su completo agrado Próximamente tendremos más invitados, más personajes del ayer, hoy Gracias por todo Muchacho, despídete Adiós amigos Chao Ultra wow